Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Araceli y sean todos bienvenidos a mi jardín. El día de hoy les voy a dar una actualización de cómo está mi jardín después de que cambié mis plantas del lugar. Y quiero que vean los colores tan hermosos que han tomado ahora mis plantas. Y quiero mostrarles algunas plantas que, bueno, yo las adquirí muy pequeñitas y ahora ya crecieron. Y algunas de las actualizaciones de mis plantas que he rescatado. Así que espero que se queden con nosotros hasta el final. Bueno, voy a comenzar mostrándoles mi Sedum Adolfi. Vean cómo está de lindo. Ha tomado unos colores muy lindos acá en este lugar. Y está en plena floración. Esta floración dura bastante y es muy bonita. Vean, son como estrellitas. Entonces, acá tengo un Francesco Valdi que, bueno, este ya estaba con los tallos bastante expuestos. Y yo lo podé. Y vean, acá vienen los nuevos retoños en los tallos que ya estaban expuestos. Acá ya empezaron a salir. Yo les he comentado muchas veces que esa es la forma para que nosotros podamos hacer que nuestra planta sea más frondosa. Acortarla para que de los tallos salgan más retoños. Acá tengo a mi Calanchoe Dragonfire. Que este también lo tuve que decapitar porque ya tenía mucho tallo expuesto. Y los hijitos estaban muy abajo. Y vean, como no recibía mucho sol, estaban etiolándose. Entonces ya los pasé para acá. Y ya están tomando color también. Y por acá tengo, ¿se acuerdan cuando estaba haciendo una colonia solo con reproducciones por hoja? Aquí está. Y vean cómo está progresando. Ya todas las plantitas están creciendo muy bien. Y ya están llenando, pues, la bandejita donde las puse. Acá tengo sedum bronce. Tengo este cactus, vean. Este es muy bonito. Este me lo regalaron, pero tiene unas espinas muy, muy grandes. Y cuando uno se pincha con esto, duele mucho. La verdad que hay que tener bastante cuidado. Y bueno, acá les muestro nuevamente a mis imbricatas. Vean cómo se han desarrollado muy bien acá. El sol les ha caído muy bien. Volvieron a tomar esa forma repolludita que tenían. Porque en toda la temporada de invierno, pues, no recibieron mucho sol. Y estaban algo abiertas. Pero bueno, ahora que están recibiendo mucho, mucho sol, se volvieron a cerrar. Acá tengo a mi Echeveria pulvinata. Y por acá les voy a mostrar a mi Sedururotictum. Y a mi Graptopetalum paraguayense. Vean cómo está de grande. Está muy lindo. Está en un tono rosado muy hermoso. Y tengo otro pequeñito por acá. Pero tienen unos tonos muy rosados, muy lindos. Esta es una variedad mexicana. Mientras más sol recibe, más rosado se pone. Acá tengo una poda de mi Sedum Treliaceae. Que también ya estaba con mucho tallo expuesto. Y bueno, yo lo podé. Y aquí tengo algunas ramitas enraizando. Y aquí tengo a mi Sedum Clavatum. Vean esos colores tan lindos que tiene. Y también ya están sacando retoños acá en los tallos expuestos. Vean qué lindo están. Aquí tengo a esta otra belleza. Todos mis suculentos están agarrando unos colores muy, muy lindos. Ahora que tienen una exposición solar muy fuerte. Acá tengo, vean. Esta es una Echeveria Pulidonis. Vean qué hermosa está. Y como les digo, toman unos colores muy hermosos. Vean esas hojitas tan hermosas. Acá tengo una que me regalaron. Pero no les sé el ID. Vean qué linda. Es como un color azul muy bonito. Se parece mucho, mucho a la azulita. Pero bueno, no es esa. Porque las hojitas no cambian de color. Se mantiene de ese color. Y acá también tengo otra. Este es un híbrido. Vean qué lindo está. Y acá tengo unos pequeñitos. Estos son Pachipitum Compactum. Vean qué lindos están. Y acá tengo una Echeveria Gaboides. Que, vean. Les muestro de cerca el color. Para que ustedes puedan observar. Lo que hace realmente la exposición solar. En estas lindas suculentas. Se está pintando. Muy lindo mi jardín. En estos momentos. Y acá tengo el Graptopeta Lungelen. Que se recuerdan que yo rescaté esta planta. Que estaba ya muy, muy mal. Muy afectada por la humedad. Y vean cómo ha evolucionado. Estos eran los tallos más pequeñitos. Que yo saqué de esta planta. Ahorita les voy a mostrar los más grandes. Vean qué lindo. Acá tengo a mi árbol de la abundancia. Que todavía está bastante pequeño. Lo he estado podando para que ramifique. Pero bueno. Ahí va poco a poco. Vean a esta otra hermosa. Que no tengo el ID tampoco. Es muy, muy linda. Y bueno. Acá tengo a la Echeveria Rosalinda. Y acá tengo a la Crásula Hobbit. Que bueno. Le afectó mucho la humedad también. Tuve que hacerla en esquejitos. Para que sobreviviera. Y está enraizando otra vez. Y acá tengo a mi Echeveria Eleans. Que les cuento. Que yo la cambié de maceta. Y le puse humus de lombriz. Y ya está dándome hijitos. Vamos a ver si se ve por acá. Vean. Ahí tiene unos bebesitos. Ya acá. Vean qué linda. Ya me va a dar hijitos. Y aquí. Tengo a esta hermosura. Esta es la azulita. Vean qué hermosa se está poniendo con el sol. A esta plantita. La atacaron. La atacó una plaga de hongos. Y realmente. Bueno. Tuve que decapitarla. Y ahora ya me está dando hijitos. Pero vean. Está muy muy bonita. Y acá tengo a una Iresina. Acá tengo a la Cedeberia Leticia. Que está muy chiquita. Esta me la regalaron también. Tengo a un Pachipito. Y vean. Este Calanchoe. También está tomando mucho. Mucho sol. Y vean. Les quiero mostrar algo. Esta es mi Echeveria Chihuahuensis. Y les quiero mostrar esos colores. Tan tan hermosos. Que tienen. Ya en esta temporada. Les cuento que acá en la noche. Pues hace un poco de frío. Y en el día. Bastante bastante sol. Y también eso les ha estado ayudando. Acá tengo a mis Perlebon. Que si ustedes no lo recuerdan. O no lo saben. Estaban muy muy grandes. Pero también las atacaron los hongos. Y tuve que decapitarlos. Y por eso están pequeñas. Y acá tengo a mis Neon Breakers. Acá tengo más. Vean que hermosas están poniendo estas. Y algunas Phantom. Otras Pulidonis. Y acá tengo unas Orbeas también. Y este Cactus. Vean. Está floreciendo. Están muy lindos. Y por acá tengo otras Cirecinas. Acá están. Acá tengo a mi Echeveria Supia. Que la acabo de transplantar. Y le cayó muy bien el trasplante. Algunas de mis Suculentas. Que vean. Les pasó que. Algunas Orugas. Las atacaron. En el Tronco. Para arriba. Y empezaron a comérselas. Y bueno. Tuve que decapitarlas. Y lo bueno. Que ya. Alguna parte del Tronco. Pues estaba bien. Y empezaron a brotar de acá. Bien. Y la cabecita. Pues la puse acá. Tengo este arreglito aquí. Vean. Esta Echeveria Melaco. Que color tan lindo tiene. Esta es un híbrido de pálida. Con alguna otra. Que es. Rulosa. Y por eso. Sus hojitas salen así. Con rulos. Y ya tiene. Algunos bebés también. Y. Mi Echeveria Azulita. Que también acá. Tengo. Varias. Esta es una suculenta. Que. Se reproduce bastante. Bastante rápido. Y vean. Aquí tengo. El resto. Del. Graptopetalum. Helen. Que rescatamos. Esa vez. Lo voy a poner acá. Para que lo vean. Y. Vean. Ya está. Súper. 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 Bien. Muy. Muy lindo. Se puso ahora. Ya. Se recuperó. Totalmente. Y. Bueno. Acá les voy a mostrar. A mi. Afterglow. Que. En uno de los videos. Les mostré. Cómo iba a atacar el hongo. Y alguien me preguntó. Por qué no le. Aplicaba. A toda. Toda la planta. Y el remedio. Y es por esto. Porque se lava. La pruina. Entonces. Yo traté de aplicar. Solo. A las. Hojas. Que estaban malas. Porque vean. Cómo queda. Se quedan sin pruina. Totalmente. Y si yo lo hago acá. Que estas son las hojitas. Pues más débiles. Se iba a quemar la planta. Entonces. Por eso. Por eso. Lo hago solo. En esta parte. Y bueno. Estas ya. Se mantienen así sanas. Y el hongo. Pues ya no siguió. Se eliminó totalmente. Y por eso. La tengo acá. Un poco en la sombra. Porque. Como ya no tiene pruina. Pues no quiero que se queme. Acá. Tengo también. Esta plantita. Esta le llaman. Vamos a ver. Cola de caballo. Vean. La tengo acá. Y acá. Tengo a mis liris. Vean. Que color tan hermoso. De esta flor. Y tengo varias plantitas. De estas. En esta esquina. Acá. Tengo a mi calancho de tomentosa. Y. Más phantom. Acá. Tengo a la hecheveria zíper. A unas hortensias. Que ya tienen bebés. También ahí están. Esta es una irecina. Que. Créanme. Que tengo bastantes irecinas. Acá. Aunque la planta madre. Se murió. Me dejó. Muchos. Muchos hijitos. Y estos me han dado. Más hijitos. Y bueno. Y bueno. Aquí tengo al mendozae. Y mi. A un kiwi. Vean. Que grande. Esta. Tengo también acá. Una crásula. Y. A mi falsa nubia. Que está bastante grande. La voy a poner en el sol. Para que la vean. Vean. Que grande. Y hermosa. Esta. Me cayó muy bien. En el trasplante. Y por acá. Tengo. A mi calanchoe. Grandiflora. Que también lo decapité. Porque vean. Estaba con una vara. Muy alta. Y bueno. Al decapitarlo. Y ponerlo acá. Y le empieza a salir. Un hijito acá. Y otros acá. Vean. Esto se hace. Para que podamos ramificar. Y tiene otros dos acá. Entonces. Cuando ustedes tengan. Una suculenta. Que esté así. Muy alta. Ustedes pueden. Decapitarla. Para que. Empiece a ramificar. Y bueno. Ahora les voy a mostrar. Esta parte. Que es donde tengo plantas. Que son un poco más. De sombra. Les voy a mostrar. Acá. Tengo. A mi sedum. Cola de burro. Con un pedacito. De sedum. Burrito acá. Y acá. Tengo. A. Mi collar. De delfines. Vean. Que grande. Se ha puesto. Ya está. Colgando. Vean. Que lindo. Creció mucho. Esta planta. Es muy noble. Y crece. Muy. Muy rápido. Acá. Tengo a mis bailarinas. Unas. Pálidas. Que tengo allá. Que. Tenían hongo. Y bueno. Yo les apliqué remedio. Y por eso. Están aquí aparte. Y aquí. Tengo. Unas pentas rosadas. Y mi rosario. Vean. Está muy pequeñito. Todavía. Pero. Ahí va. Y tengo acá. A mi. Orejita. De Shrek. Que ya está. Bastante grande. Está engrosando mucho. Su tallo. Eso es lo que me gusta. Y. Por acá. Tengo a mi. Ruin Johnny. Y acá. Tengo a mi árbol. De Jade. Que lo tengo por acá. Porque. Lo tenía en el sol. Y por eso. Tiene sus colores. Bien fuertes. Pero. Creo que estaba tomando. Mucho. Mucho sol. Porque muchas hojitas. Se le deshidrataba. Muy rápido. Entonces. Lo pasé. Para acá. Por eso. Y. Vean. Esta hermosura. Este es mi collar. De rubí. Pero. Vean. Todas las floraciones. Esta planta. Nos regala flor. Todo el tiempo. Y. Tiene unas flores. Muy. Muy hermosas. Este es mi. Plectrantum. Y vean. Qué. Bonitos colores. Acá. Si tuviera más exposición solar. Se pone hasta de un tono anaranjado. Bien. Bien fuerte. Pero. Como yo lo acá tengo. En semi sombras. Solo las partes. Que. Toman sol. Se ponen así. Y las demás. Se mantienen verdecitas. Pero vean. Esta es una hermosa. Hermosa. Planta. Colgante. Les voy a mostrar. Es muy. Muy hermosa. Y es de crecimiento. Bastante acelerado. Realmente. Le gusta mucho el agua. Y crece. Crece mucho. Vean. Qué bonita está. Y por acá. Tengo a mi. Collar de corazones. Que está muy pequeñito. Este me regalaron. Una ramita. Que estaba enraizando. Y vean. Como ha crecido. Se ha desarrollado. Bastante bien. Quisiera conseguir. La variegada. Pero bueno. Por el momento. Estoy con esta. Y estoy muy. Muy contenta. Con ella. Y acá. Tengo algunas plantas. De sombra. Y acá. Tengo a mi. Romero. Vean. Ya está bastante grande. Este lo enraicé. De esqueje. Y por acá. Tengo a mi. Esta pelia. Grandiflora. Que ahorita. No está en floración. Pero está bastante sana. Vean. Que linda está. Y acá. Es donde tengo. Muchas. Muchas plantas. También. Que tengo. En reproducción. Para la venta. Acá. Las pongo a enraizar. En un lugar. De media sombra. Para que. Pues. Enraicen. Bastante rápido. Acá. Tengo. Ya en este lado. Donde tengo. Mucha. Mucha sombra. Tengo esta. Que se llama. Caña dulce. Y vean. Ya está muy linda. Y por acá. Tengo a unos. Caladium. Que creo que ya van a entrar. En reposo. Porque ya se están poniendo. Así. Bien feitos. Y bueno. Entonces. Yo lo que hice. Fue cortarle unas hojas. Y bueno. Esperar. A que entren en reposo. Y dejarlos ahí. Y acá. Tengo. A este. Sedum. Palmeri. Que acá en la sombra. Le va bastante bien. A este. Sedum. No le gusta mucho el sol. Entonces. Acá solo le da. El sol así filtrado. Y así. Se ha desarrollado. Bastante bien. De esa manera. Acá tengo. A mi cuna de Moisés. Que vean. Ya está terminando. Su floración. Cuando se pone así. De color verde. Es porque ya está terminando. De florecer. Y acá. Tengo. Bastantes. Bastantes. Plantas de sombra. Tengo una peperomia. Y. Tengo. A esta hermosa planta. Que esta es una. Calicia. Fragan. Pero variegada. Y acá. Tengo. A mis violetas. Africanas. Que solo tengo. De este color. Por el momento. Tengo. A este cactus. Castillo de hadas. Que también. No le gusta mucho el sol. Y. Esta. Es un. Incienso. Le llaman acá. Sus hojitas. Tienen un olor. Muy rico. Y. Y. Por acá. Tengo. Varias. Varias. Plantas. De sombra. O de interior. Una peperomia. Algunas. Difembachias. Y. Por allá. Tengo. A mi. Senesio. Jacob. Seni. Que ya está. Bastante grande. Vean. Y. Acá. Tengo. Algunas. Cintas. O. Planta araña. Como le llaman. Estas. Están sembradas. En el suelo. Directamente. Y. Por eso. Crecen. Así. Muy. Muy. Grandes. Y. Por acá. Les quiero mostrar. A mi. Monstera. Adansoni. Que. Ya tiene. Tres hojitas. Cuando me la dieron. Solo tenía. Una. Y. Ahora. Ya tiene. Tres. Está desarrollando. Bastante bien. A esta planta. Le gusta mucho. La humedad. Y. La sombra. Y. Acá. Les voy a mostrar. Tengo. Una planta. De teléfono. Sembrada. En el suelo. Y. Esta. La voy a. Hacer. Que se desarrolle. Para arriba. Quiero ver. Si es cierto. Que las hojas. Se van a desarrollar. Más grandes. Y. Bueno. Por eso. La sembré. Directamente. En el suelo. Y. Acá. Todas. Estas. Están. Acá. Están. En el suelo. Los colios. Las orejas de elefante. Esta. Es. Una dama. De noche. Que también. La tenía. En maceta. Pero. Tengo. Como mes y medio. De haberla pasado. Acá. Al suelo. Y. Tengo. Algunas. Tradescantias. Y. Un poco. De hiedra inglesa. Por allá. Y. Bueno. Aquí. Aproveché. Para. Poner. Poner. Bastantes. Plantas. Que les gusta. La humedad. Y la sombra. En este espacio. Ya que mi árbol. De aguacate. Y algunas plantas. De banano. Le dan bastante sombra. Y. Les quiero mostrar algo. Esta es una planta. Que yo tenía. Muchas ganas. De conseguir. Y una vecina. Me la regaló. Yo le di a ella. Del. Collar de delfines. Y ella me dio esta. Esta le dicen. Acá. Rayito de luna. Por esta. Vena. Que tiene acá. Que es muy muy blanca. Ella pues me dio. Una rama. De su planta. Y. Yo. La corté. Para que de acá. Salgan hijitos. Y bueno. La parte de arriba. La sembré acá. Por eso. Está así como aguadita. Pero bueno. Esperemos a que enraíse luego. Y empiece a desarrollarse bien. Me encanta. Me encanta. Esta planta. Acá tengo también. Unas plantas de fresa. Que estas las acabo de transplantar. Les cambié el sustrato. Y acá tengo algunas plantas de apazote. Y una planta de piña. Que sembré por allá. Y acá tengo a un calanchoe. Pero que. Bueno. Con una travesura. Con una pelota. Me la quebraron. Entonces. Ahora la tengo acá. Enraizando. Nuevamente. Porque la hicieron pedacitos. Pero bueno. Aquí está. Y estos se enraizan. Bastante rápido. Y la verdad. Que son muy nobles. Y por acá. Tengo a un helecho. Que creo que le dicen. Patas de conejo. O algo así. Y a mis. Vinca mayor. O lazos de amor. Como lo conocemos. Acá. En Guatemala. Y acá abajo. Pues tengo también. Algunas otras plantas. Que estoy enraizando. Y guardo estos botecitos. Para poder hacer. Mis mini invernaderos. Así como acá. Que estoy enraizando. Unas. Unos esquejes. De las bailarinas. Los tengo acá. Pero les hago esto acá. Para que. Hacerles un tipo de mini invernadero. Como hago con las violetas africanas. Para que enraice más rápido. Por eso guardo esos botecitos ahí. Ya me amo. Así es. Bueno. Espero que les haya gustado. Esta actualización. Que les hice de mis plantas. Casi no tengo plantas nuevas. Porque últimamente. Pues no he comprado. Porque en el invierno. No me gusta comprar plantas. Porque muchas de ellas. Se me mueren. Pero bueno. Esperemos hacerlo ahora. Que ya vamos a tener. Muchos meses de temporada seca. Así que les voy a ir mostrando. Las plantas nuevas. Que lleguen a mi jardín. Bueno. Como siempre. Antes de despedirnos. Los invito a que se suscriban. A nuestro canal. Y a que activen. La campanita de notificaciones. Para que no se pierdan. Ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima. Amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos. Que te pueden gustar.